ya se viene el partidazo por el que todos hemos estado esperando ansiosos de la espera que está a punto de terminar las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene sean todos bienvenidos y muy buenas noches mi nombre es fernando palomo al lado del matador que empezó se viene un encuentro de liga más que interesante mario alberto huracán contra racing que tal fernando realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho espero que no defraude han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota así se va a parar el equipo veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante 451 que puede conformar muchísimas otras variables pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo vamos a ver a los titulares de racing así sale la academia creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador líneas muy juntas todo lo ejecutan a la perfección digamos este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra siempre es un jugador a tener en cuenta hoy vamos a estar muy atentos a su juego otro doblete en el partido anterior como no va a ser clave en este partido gabriel rojas la defensa no sabía dónde estaba parar el ataque duró una barbaridad pero ellos en ningún momento hicieron presión para que la defensa no sabía dónde estaba parar el ataque duró una barbaridad pero ellos en ningún momento hicieron presión para que recuperar el ataque duró una barbaridad para recuperar la pelota para recuperar la pelota bueno así le fue le convirtieron en el gol entretenido hasta ahora uno a cero estamos atentos que desde ahí le puede pegar balón interceptado en el completado de la jugada gabriel rojas sosa la pelota pasa va y viene siempre en el mismo terreno ahí tratando de cuidar el balón no va más por cayorzai no va es amane bueno ok dos Iván mira ap ¡Qué buen anticipo! Salas. Juan Fergintiro. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Palmas para el arquero. Hace bien para guardar esa pelota. ¡Mirá cómo lo supera, esto promete! Perdieron la pelota así nomás. Esperando con la pelota una línea de pase. ¡Y así pastilla! ¡Controla bien el disparo! Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Ahí va de cabeza! ¡Ay, la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien. Pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. ¡Presión alta que surta efecto! Salas. ¡No hay manera que le quiten la pelota! Una pelota que puede hacer daño. ¡Supera bien la marca! ¡Ojo que gritamos acá! ¡Muy buena intervención! ¡Vamos! ¡Te distraje! ¡Totáte! Siga, sigue Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Juanfer Quintiro Se viene el gol Ahí se viene Gol Se pone dos arriba Este partido Lo tienen de su lado Sí, posiblemente Se podía abrir de arriba Esa pelota Pero no, no fue así Le pegó de tal manera Que esa pelota entró Rosando el travesaño Pero es por la parte de abajo Y por ahora El marcador está dos a cero El árbitro que nos dice Que Sanz se acabó La primera parte Eso sí Hoy parece que no ha podido ofrecer Ni cerca de su mejor versión Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy No le ha salido nada Lo ha intentado Pero con escasa fortuna El árbitro que nos indica Que renta el segundo tiempo Del partido Y nos pone con la pinta Bueno Después de una buena charla técnica Los jugadores Tienen que volver a ver Se los canta Juanfer Quintero Y ahí se viene Tiene una chance Ahí está Con esto Tiene la diferencia A tres goles Y vemos la jugada repetida La finalización Es impresionante Supo aguantar Y al final Definió como los dioses Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Juanfer Quintero Martínez Salas Entusiasmadísimo Va el arco rival Tremendo bloqueo Limpia entrada Gran elegancia Martínez Ahí va Ahí buscamos Ver la pelota Y postea Buen bloqueo Se fue el peligro No hacen otra cosa Que esperar Al contrario Invitándola Que les ataquen Solo defienden Muy bien La defensa Que interviene En el último instante Hay espacio suficiente Para avanzar Ahora se han quedado Con la pelota Ahí tiene la pelota Por ahora Ahí tiene la pelota Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Hermosa asistencia Y peligro Ya entramos En los últimos Veinte minutos De partido Han recuperado Todo bien Y en zona de peligro Y tras la barrida Saque de manos Ojo Que el técnico Empieza a mover El tablero Ahí tiene la pelota Atadita Puede ser una buena No hay más cancha Para que corra La pelota Así que la juegan Desde el córner Todo preparado Para que entre El hombre de refresco Levanta la pelota Ahí levanta El balón Alejándolo del área Hay más peligro Tras ese bloqueo Brillante Atajada La del arquero Por ese cabezazo Si Más que un cabezazo Para que le hubieran Tirado un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien El arquero parado Gabriel Rojas Le han perdido La pelota Ahora Va el ataque Por el cintro A ver Que se le ha visto ¿Cómo hizo Para taparlo? Me explica Ahí llega la ayuda Este lo hace Lo tiene que hacer Bueno Intervención ahí Para alejar peligro Corta bien Esa pelota Y se llega A las manos Del arquero Horrible salida Del arquero La pelota Del rival Ojo Con la que tiene Ahora Ojo Ahí está Ahí ya Los rivales Me parece Van a empezar A pedir La hora Que pinta El árbitro Que apague El juego Bueno Hizo lo que Tiene que hacer Tampoco era tan difícil Si falla un gol De eso Es mejor Que bueno Retirate Dedicate a otra cosa Sorprendente Que ante semejante repaso Y han dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad Fue mal Al piso Si no le sacan Tarjeta Por lo menos Que le saque La lengua Esta falta Es para Tarjeta Amarilla Si, si Si Fernando Si Estoy de acuerdo Lo fue Tiro libre al área Ahí está Alejandro El peligro Hay opciones De contra Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Salas Ahí está El pitazo Final Vaya Si el cuadro Local Hoy ha decepcionado Bueno Fernando Esto si Que es una sorpresa Nadie lo esperaba Y lo que vemos Por lo adultado De la diferencia En el marcador Es Increible Seré interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Y te podría decir Que él En lo personal Lo ha hecho Fenomenal No Nada que reprocharse Y te podría decir Que él se puede 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 decir Gracias.